¿Cómo estamos? Noelia, Sergio, buen mediodía para todos. Exactamente, el gobierno provincial convocó audiencia pública para el próximo 3 de mayo, y vamos a hablar con el secretario general de APROTAM, con quien ya estamos, con Héctor Canizo, para preguntarle justamente qué números van a manejar y qué oferta van a llevar justamente para que pueda ser homologada por el gobierno provincial y puedan generar ese aumento que necesitan desde el sector. Es así, muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, nosotros realmente este pedido de audiencia la venimos ya solicitando desde enero. El 31 de enero nosotros hicimos la primera presentación sobre el aumento de la tarifa, sobre la actualización. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros hoy día estamos trabajando con el índice de precio de septiembre del año pasado, porque no hay que olvidarse que nosotros presentamos el estudio de costo en septiembre, nos dieron el aumento en noviembre, y hoy día estamos trabajando con una tarifa que ya tiene más de siete meses, y realmente nos está complicando muchísimo el día a día. ¿El pedido va a ser entonces más del 40%? Sí, yo creo que el pedido va a superar el 40%. Nosotros en la actualización hemos pedido un 32% una cámara y un 43% otra cámara. ¿Qué es lo que pasa? A veces nos manejamos con números distintos por el índice inflacionario, otros lo toman por el tema de los repuestos. Nosotros en el tema de repuestos habíamos pedido eso, pero le hemos pedido una nueva actualización sobre ese pedido, porque justamente hemos quedado totalmente desfasados. Si el gobierno provincial acepta justamente estos valores, ¿a cuánto sería la bajada de bandera? No, hoy día no te podría dar un cálculo exacto, pero sí tendríamos que estar hablando de un 50%, que la gente sepa que realmente lo que estamos pidiendo no es ilógico, siendo que nosotros el valor de los repuestos, hoy día tenés un valor una semana y a la próxima semana si lo encontrás al repuesto ya vale el doble. Más allá de este pedido de aumento en la tarifa de taxis, ¿cómo está el servicio hoy en día? ¿Han bajado los viajes? ¿Han subido? ¿Cómo lo encuentran? No, el servicio se sigue manteniendo bien. Lo que sucede es que hay una cuestión lógica y es lo que nosotros siempre le hemos dicho a la gente. Es muy distinto hacer un trabajo pagando absolutamente todos tus impuestos, teniendo a tus choferes totalmente al día, trabajando con su obra social, con todo lo que corresponde, a tener que salir a la calle y encontrarte con un montón de actores, como bien la gente lo sabe. Se ha dado a publicidad ahora una empresa de afuera, una app, estas famosas apps, que está trabajando totalmente en negro, está trabajando mal. Entonces, bueno, nosotros le pedimos siempre al gobierno que el control tiene que ser estricto y riguroso. ¿Se ha aumentado en los últimos meses la ilegalidad en el transporte? Sigue aumentando día a día. No hay que olvidarse que hay mucha gente que queda sin trabajo, tiene un vehículo y cree que salir a hacer el trabajo lo va a salvar. Lo que no se da cuenta que al no contar con un seguro y las medidas necesarias de seguridad, va a tener inconvenientes sí o sí. ¿Cómo están funcionando respecto a las aplicaciones como Uber, como Cabify? Bueno, yo en eso quiero hacer un apartado muy especial y quiero decirle a la gente, por ahí estamos escuchando que Uber está seduciendo a los choferes con darle plata, con esto. ¿Qué es lo que sucede? Si están seduciendo tanto es porque el negocio no les cierra a ellos tampoco. Lo que pasa es que la espalda de ellos es mucho más grande que la de cualquier gente que tributa. Lamentablemente ellos son multinacionales que se manejan a otro nivel, no pagan los impuestos que tienen que pagar. Lo que poco pueda llegar a pagar se lo llevan del país. Entonces nosotros no, nosotros tributamos cada centavo en nuestra provincia. Lo último, ¿cuántos vehículos ilegales creen que hay ustedes en la provincia? Digo, taxis truchos. Sí, entre taxis, o sea, el taxi trucho no existe porque el taxi está totalmente numerado, pero sí esos vehículos que hacen la clandestinidad, hoy día no, pero sin temor a equivocarnos tenemos más de 5 mil. Héctor, muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de Héctor Canizo, que es el secretario general de APROTAM. Entonces en diálogo con Canal 7, el próximo 3 de mayo se va a producir esta audiencia pública para ver si la tarifa de taxis y remises aumenta o no, Noelia. Sergio. Muy bien, los nuevos valores que se vienen para este año. Gracias, Pablo.